Prueba el sonido, a ver A ver si Muy buenas a todos que pasa amigos Soy NXEDHD bienvenidos de nuevo al canal Hoy estamos en un nuevo video Algo bastante guay que he visto ultimamente Y me ha gustado muchisimo la idea Vale, estamos en una pagina web con Mi amigo Nefita el especial Y yo, que pasa compañero Te mando un beso Nefa Guapo Que cosas mas buenas me dice mi amigo Va tonto vamos al lio va Luego ponme ahi que si lo va a quedar Vamos Vamos al lio En fin chicos la cosa mas importante es que hoy Vamos a hacer algo muy guay y es que Aquí tenemos que dibujar handbags por ejemplo Después tenemos que dibujar gatos, zapatos, etc Etc vale, y una Un programa vale, lo que va a hacer va a ser Traspasarlo como a la vida real Vale por asi decirlo, voy a empezar dibujando yo Despues Nefa Y iremos subiendo los niveles para arriba Hasta que se acaben Porque hay, hay, hay Va voy a dibujar una mochila, mira Típica mochilisima de clase eh, la típica Vamos a ponerle aquí una hebilla vale Madre mia que nivel, todos practicados La verdad Hombre yo es que dibujo bien desde que era pequeño chaval Tu quieres que dibuje esto Ahora aquí otro bolsillo Ahí lo has liao, aquí te va a hacer un churro ahí chaval Parece que a mi me voy a dibujar un Un cacho de pene que flipa Madre mia pero... Madre mia Vaya mochilote chaval Vamos a ver que es lo que nos va a hacer, ok? Una Vamos a ver, vamos a ver Lo ha hecho perfecto Lo ha hecho perfecto Osea voy a hacer otra Voy a hacer otra para que veais Voy a hacer una de mano así rápidamente Osea que me has traido aqui para humillarme públicamente Eso que es una pokeball Mira Nefa, no me toques lo Vale Es un bolso de mano Una Pokéball, ahora le haces otro abajo y es una Pokéball Esos son como los que llevas tú cuando te vas de fiesta, Nefa Mira cómo me miras, ¿qué miras, eh? Vale, 3, 2, 1, adelante Este es mi dibujo y me hace... ¡Oye, oye, oye! Con adornos y todo, tú, madre mía Ahora esta es la pantalla de Nefa, ¿vale? Para que veáis lo que va a dibujar Puede ser que te haya salido tan bien, ¿sabes? A ver, yo voy a intentarlo, ¿vale? ¿Qué tipo de mochila vas a dibujar? Voy a hacer, o sea, típico bolso Ah, bolso de mujer Pero tú has visto muchos bolsos de mujeres, ¿no, Nefa? A ver, Nexus, los que he visto en tu casa eran así Tú no serás diseñador de bolsos profesionales para... No lo agarres, por favor, no lo agarres No serás diseñador de bolsos para Calvin Klein, ¿no? Por casualidad Alguien dice que me estoy intentando copiar Un dibujo de Google mientras... ¡Que me intento de crema, tío! Ni copiéndose de un dibujo de Google, ¿sabes? Estoy seguro de que adivina el dibujo de Google De cuál te has copiado, espérate Ahora sí lo encuentro, espérate Oye, me ha quedado perfecto No lo ha encontrado, ¿no? He encontrado el bolso que no está copiando en internet, Nefa Se ha copiado de... Se ha copiado de este bolso O sea, lo ha hecho... Igual Lo ha hecho igual, ¿sabes? Mira, ponlo ahí ¿Ves? Mira que me ha salido No cuela, ¿no? ¡Pum! ¡Oh, damn! ¡Oh, damn! ¡Madre mía! Es que fuerte no, tío Estoy flipando en colores, tío Mejor bolso que has visto en tu vida Estoy flipando en colores, ¿no, bro? Es en serio, tío Estoy flipando en colores Una, un zapato No tengo nada en mente Pero voy a dejar que... Mi imaginación me guíe Voy a poner unas bambas de cuando yo era pequeño Que me gustaban mucho Hola, hola, hola Pero tú... Pero tú de qué vas Tú has practicado que... ¡Ay, no! ¿Qué nivel haciendo la suela de goma y todo? Pero... ¡No me ponen nerviosos, por favor, eh! ¡Madre mía! ¿Cómo juega las tres dimensiones? Ni una, ni dos, ni cuatro Sino tres dimensiones Una cámara de aire, chaval ¡Una! ¡Ay, por Dios! ¡Una cámara de aire! ¿Cómo hace magia con el pincel? ¡Por Dios! No sé, yo creo que aquí ya se me ha ido la olla aquí No me ha quedado muy bien la ene, pero, eh Yo creo que sí Pues me creo que como se salga bien Tenemos un problema Oye, la página está muy buena, o sea Ahí van, eh Tres Dos Uno Como se haga bien, chaval ¡Uuuh! ¡Oye! ¡Nada mal, eh, compañero! ¡Nada, nada mal, compañero! Con sombras y todo, tío ¿Te das cuenta? O sea, la cámara de aire ha salido ahí como si fuese ahí La te hace muy flipante, o sea ¡Me he sorprendido! ¡Lol! ¡Nexus, por favor! ¿Tenías que hacerlo? Sí Procesando Bueno, venga, el tuyo Quiero ver el tuyo, a ver Ese es el dibujo de Nefa A ver qué es lo que hace Vamos, compañero Tú puedes, confío en ti ¡Hago unos tacones! No te la juegues, Nefa Yo te tiraría una aspargaza normal y corriente Tú no irías de diseñador de moda, ¿no? Últimamente, Nefa Tío, no me hagas reír, por favor Ya se lo ha copiado de algo Voy a buscarte con eso en Google Madre mía, por favor No puede salir nada bueno de aquí, Nefa O sea, no pueden... Parece un plátano, tío, eso Parece un plátano del Mario Bros, tío De esos que tiran a la carotera, ¿sabes, tío? Pero es una hoja, tío ¿Es verdad? Ahora viene que más mola Que es dibujar un fucking gato, ¿vale? Vamos a dibujar un gato Un gato viene Y después dibujaremos un gato random, ¿vale? O sea, un mierdón con patas, ¿vale? Ala, 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 ala ¿Tú qué pulso tienes, tío? Ala, es una tortuga Pero, tío, que te ha quedado un limón Hombre, yo tengo un pulso que flipas, tío ¿No sabías tú eso? Ah, por favor, pero que estás dibujando aquí Parece una obra de arte Me hará los dibujos No estás dibujando tú No estás dibujando tú Enséñame el ratón Eh, Nefa Estoy dibujando yo, mongolo ¿Tú serás tonto? ¿En serio no te crees que estoy dibujando yo? Están troleando, no puede ser ¿Que estoy dibujando yo? ¿Qué ha hecho de mongolo? ¿No puedes aceptar que tu amigo dibuje bien, tío? Ya está No Tienes a alguien en tu habitación Si, ¿a quién puede tener mi habitación? Nexus, si necesitas ayuda, parpadea dos veces Muy fuerte Ven, ven, para salvarme Me están obligando a dibujar Hola, pero, tío, que estás todo currado Va, hombre Ya tenemos aquí nuestro gato Y ahora vamos a darle a procesar La verdad es que es lo que sale de aquí Pues como salga bien, me da mucho miedo ¡Oh! ¡Da como miedo este, tío! Sí, no Es como muy creepy, ¿no, tío? ¡Da mucho miedo, tío! ¿Por qué tiene tentáculos en la cabeza? Yo que sé, Nefa, es un gato biónico Pero, ¿no va a salir de la huera de ahí? No juegues a ser Dios Nexus Dios mío No le des, no le des De aquí puede salir mi creación, Nefa Igual que tú saliste de mi culo Esto puede ser El que te sustituya un día u otro 3, 2, 1 ¡Dios! ¡Qué miedo, tío! ¡Hasta como ojos, Nefa! ¡Dios! Son ojos negros en la cabeza, tío ¿Qué es eso, tío? Vale, ahora viene el dibujo de Nefa ¿A ti te enseñaron a dibujar, Nefa? ¡Dios, la oreja! De pequeño te enseñaron a dibujar, Nefa Te me daban bien, tío Sí, ya lo veo Hombre, para un niño de dos años no está mal, Nefa Para un niño de dos años Pero para tu edad, la verdad es que... No muy bien ¿Pero qué es eso, por Dios? ¿Un cerdo? Mátalo antes de que... De procesarlo, tío Es la cruel, Nexus Nefa, ¿pero qué es eso, por favor? ¿Le han aputado una mano al gato, tío? Eso es un pie, no me lo puedo creer Tío, me da miedo saber qué es lo que puede salir de esto, la verdad Me da bastante... ¡Madre mía, tío, la joroba! Parece que tengo un alien que intenta salir del cuello, ¿sabes? Ahí ¿Eso qué tiene? ¿Qué es? ¿La boca? A ver qué hago Tengo miedo de saber qué es lo que puede salir de esta mierda ¡Dios santo! Parece un conejo Vale, ahora tienes que hacer uno raro Bueno, esto no te parece ya raro What the fuck A ver, dale, dale, a ver ¡Dios! ¡Qué miedo, tío! Tú hay que tener un ojo arriba en la oreja ¡Dios, qué mierda le he dicho, tío! Muy bien, estás dibujando tú, eh, o sea Que... Que he pensado, que no estoy utilizando ningún programa ni nada raro, tío ¿Estás usando chetas para dibujar, Nexus? ¡Ja, ja, ja! Está mirando... Está mirando al cielo, en plan... Mirando en la nada, pensando en todo Le van a salir tres ojos ahí Cuando no proceses ¡Ja, ja, ja! A ver, a ver qué sale, a ver qué sale Tengo confianza ¡Dios! Pero que... Pero... ¿Qué es eso? Pero que... ¿Pero por qué? ¿Por qué? Yo creo que había detectado que era un perro y dice Pues aquí te voy a hacer un mierdón, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Una boca... Una boca abierta con muchos dientes, ¿sabes? A ver qué puede seguir de aquí, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía, tío! ¿Qué cojones es eso? ¿A ver el fantasma? ¡Oh, Dios! ¡Hala, qué miedo! Tío, da mucho miedo, deja de hacer esa solución ¡Da mucho miedo, eh, tío! Un pene con mucho detalle, ¿vale? Porque estamos todo concentrados dibujando un par de penes Así es la vida A unos nos toca... Eh... Dibujar penes y a otros nos toca chuparlos ¡Ja, ja, ja! Tenemos que dar gracias porque nos toca dibujarlos, ¿no? Tenemos... Exacto, tenemos que dar gracias porque nos toca dibujarlos y no chuparlos ¡Dios! ¡Tres! ¡Dos! Como saca los ojos de las pelotas y yo me parto ¡Dios! Parece un pene de un gato, tío, ¿no? Adito peludo, tío No sé, nunca le... ¿Cómo va a tener un pene peludo? ¡Es un pene de un Bigfoot! ¡Ay, por Dios! ¡Qué cosa! A ver, Nef, enséñame tu pene, va O sea, el de él ¡Ja, ja, ja, ja! Ya lo he entendido ¡Pff! ¡Qué mierda es eso, tío! ¡Por favor! Oye, esta es la cara de una persona normal, ¿vale? Más dibujada, pero una cara de una persona normal, ¿vale? Vamos a ver qué sale ¡Oh, Dios! ¡Qué cojones, tío! ¡Pero Dios, mátalo! ¡Pégalo! ¡Hazle algo! Ponle una cruz, ponle una cruz, ya veras ¡Dibújale una cruz! ¡Ja, ja, ja, ja! Esto es medio ¡Oh, Dios! ¡Peor todavía! Voy a dibujar el ano de un gato ¡Ay, por Dios! Encima lo dibuja bien Es que... ¡Ah, se dibujó el ano de un gato! ¡Mira! ¡Mira lo que ha salido de él! ¡Hombre! A ver, ha detectado que es un ojo El solo, ¿eh? Tú lo dejas aquí entretenido pintando Y se está hasta mañana haciendo dibujitos de gatos ¡Vale a procesar! A ver... ¡Mira lo que bonito! ¿Cómo lo vas a llamar? ¡No! ¡Holemoslo sin querer! ¡No! ¡Holemoslo sin querer! ¡No! ¡Holemoslo sin querer! ¡No! ¡Dios! ¡Con un 6! ¡4! ¡Ago... ¡No trata todo un gato! ¡Oh, Dios! ¡6! ¡6! ¡No! ¡Ponle dos orejas! ¡No! ¡El gato 666! ¡Ya dale! ¡Andre de Dios! ¡Bendito el bicho! ¿No ves? ¡Oh, damn! ¡Oh, damn! ¡Pues es mejor que los que hemos hecho antes! ¡Es que no yo, eh! Bueno chicos, aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado un montonazo Si queréis más vídeos randoms como este, ya sabéis darle un Super Mega Like favoritos, suscribiros si no lo estáis Y hasta mañana ¡Adiós!